Marcial Antonio González, padre del preso político Marcial Eduardo González, de 29 años, pide la liberación de su hijo ya que lleva cuatro meses de estar privado de libertad. Yo vine lleno de miedo de qué estaba ocurriendo, pero me pude informar de que anoche un grupo de policía los quería encerrar, entonces ellos no sabían qué estaba pasando, ellos oyeron disparos, entonces le querían encerrar la celda, entonces ellos no dejaban, entonces les decían que si no permitían encerrarlos, iban a meter a la fuerza. Al rato vinieron 30 hombres armados, antimotines, entonces ellos venían con deseos de golpearlos, entonces ellos todos en línea les dijeron, nosotros no estamos armados, así es que le dicen que ustedes nos están amenazando, por favor, le dicen, no nos golpeen, no nos vamos a dejar encerrar, le dicen, pero porque nosotros escuchamos disparos y atentan contra nuestras vidas, así es que si nos van a matar, mátenos o luchamos, pero no nos vamos a dejar encerrar. El preso político permaneció dos meses en una cárcel de León y posterior fue trasladado hacia el sistema penitenciario. Hay deseos del sistema penitenciario que los familiares no visiten a nuestro reo mal, nuestro reo político que está pasando una situación dura. Quiero aprovechar la oportunidad, que estoy aquí en este canal, en el canal 12, de hacer un llamado al gobierno de Nicaragua, que cese la agresión para nuestros jóvenes de Nicaragua. Nosotros los nicaragüenses ya estamos, ya estamos, llegamos al último, porque estamos pasando nuestra situación crítica, nos está atacando la situación económica, nos está atacando lo que es lo político y lo social, y nuestros secuestrados políticos tienen que salir ya porque ellos no tienen ningún delito, no tienen nada que estar haciendo ahí porque son secuestrados. A mi hijo no lo han llevado ni una vez a ningún juzgado. Es un reo, es un preso político que le están violando sus derechos, porque no tiene derecho a un abogado todavía. Según el progenitor fue capturado por civiles el 23 de enero de este año, fecha en que cumplió años. Para Noticias 12, Armando Amaya.